Se acabó, y el árbitro ha terminado el partido, y gana pues el equipo de los cruzos, 4 por 1 a las águilas de la América. América vive serios problemas para sacar puntos en casa. Pachuca se llevó el botín completo, y Puebla ya había hurtado un punto en la fecha 1. Pero desde la apertura 2015, específicamente desde la jornada 8 cuando perdió con los Tigres, las águilas solamente consiguieron un triunfo y dos empates en casa en temporada regular, es decir, 5 puntos de 21 posibles. Las águilas tendrán que volver a hacer el Estadio Azteca una fortaleza, los equipos le han faltado el respeto al nido amarillo, y por lesiones, fortuna o malas actuaciones, las victorias amarillas no llegan. Las dudas crecen tras una humillación total por parte del Pachuca, que además siembra dudas con un cambio radical de lo mostrado ante el Atlas. Pero sí, esto está escrito, se veía cómo iba a aguantar, Pachuca tiene un resultado en la bolsa. Darwin Quintero ya no gozó de la confianza de Ignacio Ambriz, y Ventura Alvarado que conquistó a Nacho en los entrenamientos, fue un desastre en el encuentro. Clara, es más, estamos observando, aquí es un clavo autogol exactamente, Ventura Alvarado. Pero se hace indispensable que Nacho Ambriz haga algo por ese sector de la derecha, con un jugador que realmente la está pasando muy mal como lo es Ventura Alvarado. América vive momentos serios cuando es exigido en defensa, y de poco sirve la profunda ofensiva si la estructura principal de cualquier equipo que es la defensa no tiene cimientos. Las águilas no vuelan, lo primordial será sacar puntos ante Dorados en la fecha 4, pero para las 5 volverán a casa ante un Santos Laguna, que querrá puntos de la hora, vulnerable Estadio Azteca, Juan Carlos Hernández, Univision Deportes.com.